¡Hola amigos de vuelta! Esta vez les traigo un review de Rainbow High y en esta ocasión tenemos a la nueva línea de muñecas que son las de Winter Break, es decir de invierno en este caso yo ya les había hablado de esta serie y les había comentado pues que la única que me gustaba de esta es Violet se me hizo súper súper hermosa y pues es la muñeca que tenemos aquí, no creo comprar otra de esta serie porque en general no me gusta cuando hacen este tipo de cosas, de que toman como una línea y simplemente le van cambiando la ropa no sé porque siento que mejor pues deberían de solo vender los outfits, aunque supongo que pues obviamente sale mucho mejor venderlo así que solamente los outfits, pero bueno yo solamente voy a comprar a Violet Willow que aquí está esta yo la compré en Amazon y me costó alrededor de $800 pesos, era de importación así que nada más tengan cuidado con eso porque a veces cuando las cosas son de importación de Amazon puede que se lo retenga a aduana o puede que, no creo que solamente puede que se lo retenga a aduana y nada más y cuando lo retiene pues ya nos va a llegar el producto, la ventaja es que pues Amazon les devuelve su dinero así que no hay ningún problema y pueden intentarlo otra vez a ver si corren con mayor suerte, yo nunca he tenido ese problema nunca me han retenido una pieza en aduana, pues cuestión de suerte pero bueno ahora sí vamos a empezar, vamos a ver la cajita, en este caso dice Rebo High, aquí tenemos que dice Winter Break podemos ver aquí a Violet y aquí podemos ver los, no sé cómo se llaman esas cosas la verdad pero los cositos con que se hace esquí, así esquí y aquí podemos ver que trae un segundo outfit, me gusta bastante porque tiene aquí esos detalles como si fuera nieve como si estuviera congelado, que me gusta y a la vez no porque siento que también se ve como cuando el plástico se maltrata y queda así, pero entiendo, o sea, si alcanzaran a ver mejor se verían hasta los copitos de nieve y aquí en la parte inferior pues podemos ver a más personajes de esta si volteamos la caja, aquí pues justamente podemos ver a todos los personajes que vienen en esta serie que en este caso es Ruby, Sunny, Jade, Skylar y Poppy y pues obviamente Violet les digo, la temática pues es que justamente van como a esquiar, a hacer snowboarding, ese tipo de cosas la verdad las únicas que me gustaron pues fueron Poppy y Violet pero les digo, solamente me voy a quedar con Violet por lo que ya les comenté de ahí afuera, de las otras cuatro la verdad es que ninguna me convenció así que pues tampoco sufro mucho al respecto pero bueno, ahora sí, sin más, vamos a sacarle a la caja lo voy a hacer fuera de cámara porque ya saben que luego es medio truculento abrir a la Rainbow High y ahorita volvemos y bueno, ya aquí tenemos a Violet fuera de la caja la verdad está increíble, la amo demasiado lo que sí, bueno, ahorita que nos acerquemos les voy a decir Violet viene pues obviamente con su stand está ahí también estos que son para esquí lo que sí es que bueno, no sé si han visto la serie pero se supone que Sonny y Violet como son mejores amigas cada una tiene como, bueno, tienen uno y uno, digamos lo de estos entonces pues me hubiera gustado que hubieran conservados en las muñecas pero pues bueno, supongo que no todo se puede pedir tiene igual un outfit extra y pues también obviamente trae ganchitos para pues colgar su ropa y un peine para cepillarla pero ahora sí, vamos a verla más de cerca y bueno, aquí ya podemos ver la carita de Violet la verdad me encanta esta no trae fleco a diferencia de la básica tiene como shimmer en su carita no se alcanzan a ver como los destellos en color como morado están increíbles trae un glitter también muy padre en sus ojos su sombra está súper bonita es en morado con rosita véanla, está súper bonita obviamente recuerden que las Rainbow High traen pestañas injertadas y ojos de cristal lo cual les da mucha, mucha vida extra y pues bueno, sus labios vienen en color rosita y justamente quería hablarles de los labios ¿por qué? porque en las imágenes promocionales y los prototipos Violet traía los labios con glitter les voy a dejar una foto para que comparen y mi versión no las trae he visto que hay diferentes versiones y que hay algunas muñecas que sí traen ese glitter en los labios la mía lamentablemente no lo trae y la verdad es lo que más me gustaba de la muñeca así que pues se lo voy a poner y al final les mostraré cómo es que ya me quedó pero bueno, véanla, está súper bonita la verdad es que siento que sí, sí se ve mejor sin fleco no les voy a mentir igual trae el cabello chino y pues trae estos airmove que es una de adema como con pompones está súper súper bonita que pues obviamente es para cubrir tus orejitas cuando hace frío véanla, está súper bonita viene en color lila y trae estos detalles que son de corazoncito en color blanco que parecen pues como unos aretes y justamente a las instrucciones dice que los puedes remover de aquí vamos a quitarlos ahí miren no se ve bastante el hoyo ya se atoró en su cabello ahí está se siguen viendo bien de hecho me gusta mucho más sin estas cosas y como les decía pues estos de hecho se los puedes poner como aretes le puedes quitar este que ahorita lo trae amarrado y como les decía pues estos se pueden poner como aretes entonces pues tiene la doble funcionalidad que les digo pues no me gusta como se ven en los airmove así que pues yo realmente no le voy a dejar los aretes no son mi fascinación vamos a seguir como les decía este Violet no trae fleco y trae el cabello con chinos está súper bonito obviamente trae pues bastantito bastantito gel por la parte de enfrente y en la parte de atrás pues trae un poquito ya saben que el cabello de Violet es hermoso y viene pues en tonos obviamente color púrpura véanla está súper bonita y me encanta vamos a seguir con su outfit ah y antes de ir con su outfit vean esta ya tiene la articulación en la cabeza entonces ya puede medio ver hacia abajo hacia arriba hacia un lado y hacia el otro lo cual está súper increíble porque vean se ve mucho más adorable cuando puede hacer más poses en su cabecita y bueno este es el primer outfit que trae Violet la verdad está súper bonito y me gusta muchísimo obviamente tiene que ser en color lila trae este como peluche en las orillitas está muy muy bonito vean son como pompones aquí está uno y aquí tenemos pues el otro la chamarra está súper bonita es como de tela satinada entonces está bien padre y vean las mangas trae estos detalles de perlita aquí está súper súper padre obviamente pues el cierre es de adorno pero igual se agradece el detalle me gusta que tiene como este acabado tipo colcha ya saben así como que se note la costura se me hace súper bonito y pues trae esta playerita que no sé si es lila o es color blanco porque la verdad este no alcanza a distinguir pero vean trae unos hilitos y ya la estoy jalando de este lado entonces vamos a quitárselos porque ya ahí ya le deformé su blusa por eso maldición pero pues bueno ahora tiene un hoyito en su blusa me choca que le pongan esas cosas sobre todo cuando es en este tipo de material que es tan delicado pero pues bueno la playerita ahorita la vamos a quitar pero podemos apreciar que no tiene mangas les digo está súper bonita me parece que trae una gorrita vamos a ver y sí vean trae una gorrita que es de adorno porque esto obviamente no le va a quedar en su cabecita pero igual pues se ve bastante cute y vean como las perlitas pues también están en la parte de atrás luego de este lado podemos ver que en la falda déjenme levantarle los bracitos aquí está en la falda pues trae aquí este bolsillo no sé si sea un bolsillo de verdad vamos a intentar meter algo y sí es un bolsillo de verdad me encanta y aquí está Violet trae sus uñas no sus uñas no las trae pintadas pero vamos a seguir trae estas medias que son exactamente como las de Bella y dicen RH nada más que está si vienen bien las de Bella recuerden que si no me estáis revis se las voy a dejar aquí las mías venían al revés pero estas si vienen bien y para finalizar pues trae estas botitas que están súper bonitas en color lila con peluchito en la parte superior y vean son patines entonces están increíbles para que pueda patinar sobre hielo estas si traen apertura a la parte de atrás gracias gracias al cielo y pues este no se puede quitar ya viene pues pegado a lo que sería la botita pero ahora sí vamos a pasar al segundo outfit y vean esta es la blusita que traía en el primer outfit les digo pues es una blusita bastante simple no alcanza a decir si es blanca o es un lila muy muy bajito la verdad no lo sé pero lamentablemente como venía amarrada a la playera aquí ya tiene dos hoyitos que aquí pueden apreciar y la verdad pues eso sí no me gusta para nada pero pues bueno ya no hay nada que hacer es de cuello tortuga cuello alto entonces está bastante bastante bonita es un crop top y también trae esta blusita que ahorita la vamos a poner que es tornasol y esta es la segunda blusita que trae les digo es tornasol de mangas cortas igual como tipo crop top la verdad pues tampoco es nada super wow pero ahora sí vamos a completar el outfit y recuerden que a las rainbow high se les puede retirar las manitas para ponerle la ropa de manera más fácil y bueno aquí ya tenemos el segundo outfit ya le puse el glitter en sus labios la verdad me gusta mucho más así les digo a mí sí me gustaba mucho así entonces pues tenía que hacerlo este es su segundo outfit creo que mi favorito es el primero aunque este segundo también se ve super increíble en este caso el material es como tipo gamusa está super bonito nada más cuidado porque este material pues tiende a ensuciarse y no es tan sencillo de lavar es muy delicado así que pues cuidado con eso tiene aquí pues obviamente otro peluchito vean está super bonito el de este aunque siento no sé como que siento que le queda como un poco grande como que siento que debería ir más pegadito y no va así pero pues bueno está bastante bastante bonito abajo pues podemos ver la playera tornasol que ya les mostré y trae una faldita tipo skater que les digo es como digamos está super super adorable y pues para finalizar trae estas botitas que igual traen peluchito aquí y pues les decía trae sus patines para esquiar vean están super bonitas la verdad sí no les voy a mentir me costó bastante trabajo ponerle las botitas no sé por qué pero están muy bonitas dicen rainbow en esta parte traen ahí como si fueran listones en color morado les digo trae estos pompones trae aquí peluchito están muy muy cute y dicen RR en la parte de atrás y vean se pueden sostener la muñeca por sí sola así la tenemos en sus patines para esquiar lo cual está super super padre bueno bueno vamos a finalizar este review les digo déjenme en los comentarios cuál fue su outfit favorito si el primer outfit o el segundo outfit vean qué bonito le brillan los labios con ese glitter se ve super increíble recuerden que la rainbow high ahora traen ya articulación completa en la cabeza lo cual está super increíble traen articulación en el brazo en el codo en las muñecas recuerden que estas se pueden remover traen articulación pues en las piernas dejen quitarla de aquí ahí está en la pierna traen articulación doble en la rodilla y todavía les falta la articulación de el pie pero pues bueno aún así creo que están bastante bastante bien articuladas y pues obviamente esta Violet me encanta déjenme en los comentarios si ustedes piensan comprar alguna rainbow high de esta colección yo creo que al menos Violet obviamente les voy a decir que sí vale la pena se me hace que está super bonita la amo demasiado pero bueno esto sería todo el review de hoy espero que les haya gustado mucho y nos estamos viendo en el próximo video adiós ¡Gracias! Gracias.